Estás muy aburrido, nada te motiva Te sientes deprimido, te abules de la vida Intentas despertar antiguas ilusiones No lo puedes lograr, todo son decepciones Tras alcohol o con extracción, no consiguen apagarte Si te salgo dentro de ti, imposible derrotarte los días de gloria Volverán, volverán los días de gloria, volverán Los días del año volverán Los días del año volverán Los días del año volverán Volverán Los días del año volverán Asumes el fracaso en esta vida amarga No eres nada ni nadie, a nadie importas nada Te refugias a los tuyos, siempre te han dado todo Significará tu orgullo en este indolente mundo Los alcoholes tu piel no consiguen apagarte Sientes algo dentro de ti Imposible derrotarte los días de gloria Volverán Y volverán Los días del año 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 volverán Y volverán Los días del año volverán Los días del año volverán Los días del año volverán Gracias por ver el video. Entre las minas de antiguas civilizaciones, sucios calles de barrio, altros y callejones, peleas barrancheras, suicidios y otras sangres, drogas adulteradas, muentes inesperados. Esquizofrenia en la ciudad, este es nuestro día a día, una cugla de cemento, vigilada por policía. Nunca podrás escapar, es la cruda realidad, una trampa sin salidas, criptofrenia en la ciudad. Saliste victorioso, de mil enfrentamientos, mentirosos y traidores, falsantes y embusteros. Aunque hubo también derrotas, todo tiene siempre a flotir, tu vida, tu eterna lucha, en un regalo de canciones. Esquizofrenia en la ciudad, este es nuestro día a día, una cugla de cemento, vigilada por policía. Nunca podrás escapar, nunca podrás escapar, es la cruda realidad, una trapa sin salidas, criptofrenia en la ciudad. Esquizofrenia en la ciudad, este es nuestro día a día, una cugla de cemento, vigilada por policía. Nunca podrás escapar, es la cruda realidad, una trampa sin salidas, criptofrenia en la ciudad. ¡Ay! Hay presos que están metidos en el marco y no pringan por nada, por todo el morro, yo si no hay derecho. Y suave ni nada, yo paso de política y paso de todo. Lo único que me interesa es que salgan los presos. A los que están arriba les gustan mucho los sillones y las pelas que manejan, ¿no? Y luego no se acuerdan de los que están abajo. Prometen mucho pero no dan nada y entonces tenemos nuestra propia política. Pero soy hijo del agobio, que es la que más mola. ¡Gracias! 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 Sentido tomarte por tragar y callar Que un puto cabronazo use tu temilidad Otras veces sentiste que te quieren abrigar Que es por ser en los light days, te piensan sin piedad Sabes que son las coñas, saben sus cantas cuban Esto ya es acabado, que sentía nadie más Confrontarás los abusos y atropellos Confrontarás la frustración y el miedo Confrontarás los abusos y atropellos Confrontarás la frustración y el miedo ¡Viva! 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 La infustración, la deoculpabilidad, la cabeza bien alta y sin la coceder jamás. Confrontarás los abusos y atropellos, confrontarás la ilustración y el miedo. Confrontarás los abusos y atropellos, confrontarás la frustración y el miedo. La infustración, la deoculpabilidad, la cabeza bien alta y sin la coceder jamás. La infustración, la cabeza bien alta y sin la coceder jamás. La infustración, la cabeza bien alta y sin la coceder jamás. La infustración, la cabeza bien alta y sin la coceder jamás. La infustración, la cabeza bien alta y sin la coceder jamás. La infustración, la cabeza bien alta y sin la coceder jamás. La infustración, la cabeza bien alta y sin la coceder jamás. La infustración, la cabeza bien alta y sin la coceder jamás. La infustración, la cabeza bien alta y sin la coceder jamás. Muchos años, yo he situado con muchas cargos y algunos malos creados Muchos barranes, solo un pobre esclavo, todo obligaciones y amargado Siempre joven, siempre joven, no denuncieis a tus mierdas pasiones Siempre joven Siempre joven Siempre joven